Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La crítica constructiva no funciona. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero compartir con ustedes hoy sobre el tema de ayuda. Nada da en la vida más satisfacción que poder ayudar a otra persona. Estoy seguro que todos ustedes en algún momento lo han experimentado. Es bueno recibir ayuda, pero es más satisfactorio uno poder dar ayuda, ayudar a otra persona. Ahora, no basta con uno querer ayudar. Por ejemplo, yo soy Frank Suárez, soy un ex gordo, soy una persona que sufrí mucho con mi obesidad. Toda mi vida fui obeso, tenía problemas de alta presión, alto triglicéridos, alto colesterol, principios de diabetes, la autoestima bien afectada. Me puse a investigar el tema, descubrí el tema del metabolismo, lo explore, encontré unos datos que me sirvieron, transformé mi vida y hoy en día pues he ayudado a miles y miles de personas y continúo ayudando y me da mucha satisfacción ayudar. Estoy seguro que muchos de ustedes que me están oyendo quisieran ayudar a sus seres queridos, quisieran ayudar a un padre o una madre, a un hermano que está muy gordo, a alguien que está enfermo, a alguien que tiene mucha alta presión, altos triglicéridos, colesterol, que está deprimido, que no duerme bien, todo ese tipo de cosas. Les invito a que lo ayuden, pero quiero compartir con ustedes qué funciona y también compartir con ustedes qué no funciona para ayudar. En la vida no basta con uno querer ayudar, no basta con las buenas intenciones. Además de las buenas intenciones hace falta uno saber correctamente cómo ayudar a otra persona. Entonces quiero compartir con ustedes lo que yo he descubierto después de miles y miles, más de 40, 50 mil personas que han pasado por el sistema NaturalSlim, 250 mil personas que han comprado el libro El Poder del Metabolismo, recibo qué sé yo, 100, 200 e-mails semanales de personas de todas partes del planeta tierra que básicamente me están comunicando sus éxitos y de otros que me escriben, mire yo quisiera ayudar a mi tía, por favor, yo quisiera que usted la llame, que usted le hable. Yo quiero explicarles a ustedes cómo ustedes hacerlo. Y aquí voy, fíjense. Vamos a hablar de ayuda. La ayuda es algo que es valioso. La ayuda es algo que realmente vale la pena hacerlo, pero para poder hacer ayuda uno necesita saber cómo ayudar. La clave es el conocimiento, fíjense. Muchas personas cometen el error de hacer esto. Tienen esta persona, ¿verdad?, que está sobrepeso o que tiene diabetes o algo así y ellos, que no tienen ese problema, le hacen a esa persona lo que ellos llaman una crítica constructiva. Estás gordo, deberías hacer dieta, deberías adelgazar, deberías comer menos. Déjeme decirle que esto es un daño que usted le hace a esa persona. Yo sé que puede haber usted tenido las mejores intenciones del mundo de usted hacerle a esa persona supuestamente una crítica constructiva. La crítica constructiva es un daño que le está haciendo. Sé que no lo hace usted por mal, pero si usted se pone a criticar constructivamente a esa persona, la realidad es que usted está criticando. Cuando usted critica no existe tal cosa como ese animal que llaman crítica constructiva. Una crítica constructiva es una crítica con otro colorcito por encima, pero sigue siendo una crítica porque la crítica lo que le está diciendo a esta persona es, estás equivocado. ¿Quién se quiere sentir equivocado? Nadie se quiere sentir equivocado. ¿Quién quiere sentirse correcto? Todos queremos sentirnos lo correcto, por lo tanto esta persona de acá dice, yo estoy en lo correcto y por eso te estoy ayudando y tú estás equivocado y por eso estás gordo. La realidad es que esta persona que está aquí, que a lo mejor no tiene un problema de metabolismo lento como lo tiene este, no sabe realmente qué está causando esta obesidad. El error más grande que puede pensar una persona que desconoce este tema es pensar que todo el que está gordo es porque come mucho. Eso es falso. Los que comen mucho son los flacos esos condenados que todo el mundo conoce, que comen como locos, así como Jorge que está allí detrás de la cámara, que come pizza, toma Coca-Cola, hace todas esas barbaridades y siempre está flaco. Eso es un metabolismo privilegiado, pero nosotros que somos de la mayoría que tenemos un metabolismo lento, metabolismo lento, un metabolismo lento es un metabolismo lento, lentísimo y parado, que quiere decir que es un cuerpo que aunque coma bien poquito engorda mucho. Sin embargo esta persona flaca muchas veces come por montones, come como un león y no engorda. Así que aquí no es un problema de que si la persona come mucho o come poco, es cómo está su metabolismo. Si tiene un metabolismo lento, pues la persona lo que necesita es ayuda, pero la ayuda correcta para darle a cualquier persona es el conocimiento, no es hacerlo equivocado, no es decirle estás comiendo mucho, no es tratar de decirle lo estás haciendo mal porque así no le ayuda. Esa persona cuando usted le hace saber que lo está haciendo supuestamente mal lo que hace es que le causa a la persona una emoción, pero le está causando una emoción negativa. Una emoción negativa es una tristeza, un dolor, un no sentirse aceptado, eso no funciona. ¿Usted quiere ayudar a una persona? Pues vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto y vamos realmente a ayudar a la persona. ¿Cómo se ayuda a una persona? Y esto yo lo hago a menudo y esa es la cosa que más satisfacción va a dar. La forma mejor de ayudar a una persona es darle conocimiento porque esa persona cuando tiene conocimiento ahora puede pensar. Cuando puede pensar puede diferenciar entre qué le produce el metabolismo lento, qué se lo produce más acelerado y ahora la persona puede decidir. Y si la persona puede decidir con una decisión correcta, ahora va a obtener los resultados que necesita. Pero la única forma de ayudar a una persona verdaderamente de forma permanente es darle conocimiento. Por eso yo le recomiendo que si usted tiene un ser querido, alguien que usted quisiera ayudar con los datos de MetabolismoTV, invítelo a que vea MetabolismoTV y demás, pero la ayuda principal, principal que le puede dar es darle conocimiento. Por eso le recomiendo si tiene un ser querido que usted lo quiera ayudar regálele el libro El Poder de Metabolismo, ya sea la versión latinoamericana, la de Puerto Rico y Estados Unidos. Si es alguien que solamente habla inglés, pues el libro también existe en inglés. Se consigue en Amazon, se consigue en todo el mercado, en todas las librerías lo tienen, se consigue en versión digital, se consigue en Kindle, se consigue en formato PDF, se consigue en El Poder de Metabolismo en todos sitios. Así que si usted quiere ayudar a una persona verdaderamente y lo quiera ayudar de verdad, dele conocimiento. Regálele un libro El Poder de Metabolismo y permita que la persona observe y descubra el mismo que es lo que está haciendo mal y descubra que tiene un metabolismo lento y lo más importante, que tiene solución. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.